Orlando Bloom visitó Mozambique esta semana como embajador de UNICEF. Allí 1,1 millones de niños necesitan asistencia humanitaria, con urgencia después de los ciclones tropicales Idai y Kenneth. El actor viajó a Veira, una de las áreas más afectadas por el ciclón Idai, que acabó con la vida de más de 600 personas y destruyó casi 240.000 hogares cuando tocó tierra el pasado mes de marzo. En una escuela de primaria los menores luchan por sobreponerse a la adversidad y mejorar su futuro. El actor se sintió desgarrado ante estas historias e intentó buscarles una sonrisa. Bloom estuvo con los reasentados allí e intentó darles una esperanza de cara al futuro. En este lugar se les intenta dar servicios de salud, nutrición, educación, agua, saneamiento y protección.